Hola, bienvenidos a una cápsula más de la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico. Mi nombre es Teresa Olvera, Rafael Estrada y Alejandro Hernández. Bienvenidos. El día de hoy estaremos charlando sobre la historia de parte de la independencia de México y un sitio muy particular para la historia de una de las mujeres involucradas en la independencia. Les hablaremos de la antigua cárcel de Belén, hoy Centro Escolar Revolución. Acompáñenos. Vamos a hablar rápidamente de dos temas. Este rumbo lejano de la ciudad, que eran los límites del barrio de San Juan y que por su proximidad a los arcos del acueducto que venía de Chapultepec, se llamó la avenida de los arcos, y por ser los límites de la ciudad, lo que hoy llamamos ya la colonia de doctores, y establecerse en sus alrededores muchos establos con pesebres, se le llamó de Belén. Al rumbo de los arcos de Belén le vamos a añadir la historia de las instituciones para ayuda a mujeres. La asistencia social a las mujeres se daba o por la iglesia y la caridad, por caridad privada, o en menores casos por el rey. Y es el caso del Colegio de San Miguel de Belén. Todo nació con la iniciativa del Capitán Juan de Chavarría Valera, quien empieza a ayudar mujeres con escasos recursos y sin un varón que les ayudara a juntar una dote o a tener una buena calidad de vida. A la muerte del Capitán Chavarría se queda su compadre, el Capitán Pérez Gallardo, con esa iniciativa, y aquí, en este rumbo, empezará a construir unas casitas que deja inacabadas. Estaban estas casas vacías, algunas ya terminadas, otros cuartos sin terminar, en el rumbo de lo que hoy es Arcos de Belén, con la esquina de Revillagigedo. En este punto, según el plano del sabio Alzate que se conserva en el Museo Franz Mayer, estuvo un monumento que se llamó la Cruz Vidriada. En los alrededores de este monumento es que existen estas casas y el padre Pérez de Barcia, de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de México, recibía, a lo largo del siglo, de mediados del siglo XVII, recibía peticiones de ayuda de las mujeres. No tenían dinero, no tenían casa, no tenían un varón ni un adote, y entonces pedían ayuda a los curas. El padre Pérez de Barcia empieza a alojar a algunas mujeres en este espacio y con el tiempo crecerá su idea de hacer un colegio de asistencia privada. Para 1683 se reciben las autorizaciones para que existiera un recogimiento para mujeres pobres, todas ellas blancas o de origen peninsular. El padre Pérez de Barcia, en 1686, reestrena el espacio ya con una construcción completa, como el Colegio de San Miguel de Belén, de San Miguel por la devoción que él y los anteriores patronos habían tenido al arcángel y de Belén por el rumbo. El populacho empezó a llamarle al espacio Miguel de las Bonitas o Miguel de las Mochas, así se llegó a conocer el Colegio San Miguel de las Mochas. El colegio también implicó que a las mujeres se les daría una buena cantidad de instrucción mucho más elevada que se les daba en otras instituciones básicas. Se les daba matemáticas porque si eres buena contadora puedes llegar a un buen convento y se te exime del pago de la dote y sobre todo la educación musical. Era impresionante el acervo de partituras y las altas calidades de los exámenes de música para las muchachas que se graduaban del Colegio de Belén. Para 1715 se le da un nuevo impulso al colegio, se restaura parte de la iglesia, se le agregan coro alto y coro bajo y el retablo dedicado a San Miguel. El colegio consistía en el templo, en una casa bastante amplia con espacios de habitación y espacios para la enseñanza, aulas. Y también en 1803 la congregación del oratorio consigue donaciones para construir aquí una casa de ejercicios espirituales para doncellas que sería la futura prisión de Leona Vicario. El espacio continuó dando servicio educativo a las mujeres de raza blanca en la Ciudad de México y empezó a crecer su fama como centro de educación especializada para mujeres con grandes dotes pero con poco dinero. Es a inicios del siglo XIX cuando la vida de Leona Vicario se enlaza con este sitio. Ella asistía constantemente a las tertulias que se daban en la Ciudad de México. Así comenzó a involucrarse con el grupo de apoyo a la insurgencia conocido como los Guadalupes y participó en las redes de espionaje, producción, resguardo y traslado de municiones de guerra. El 28 de febrero de 1813, Leona Vicario fue notificada de que su mensajero, Mariano Salazar, había sido capturado por los realistas. Al ser delatada, huyó de la ciudad. Sin embargo, su tío la trajo de regreso solicitando su indulto a costa de ser recluida en el colegio de San Miguel de Belén por el delito de infidencia. Leona Vicario fue rescatada de su confinamiento en el colegio ese mismo año. A pesar de sufrir persecución, prisión y desprestigio a causa de sus ideales políticos, nunca abandonó la causa. Fue reconocida como Benemérita Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842. También es reconocida como la primera periodista mexicana por sus trabajos en la prensa durante el México Independiente. ¿Pero cuál fue el destino del colegio de San Miguel de Belén? Pues en 1860 cerró a causa de las leyes de reforma y por disposición del gobierno mexicano. Las doncellas que ahí residían tuvieron que trasladar los archivos y las obras de arte a cuestas hasta otro colegio, el de las Vizcaínas. Luego, en 1862, tras el cierre de la vieja cárcel de La Acordada, se decidió reutilizar el edificio del colegio de San Miguel. Se hicieron las adecuaciones pertinentes y la nueva cárcel nacional de Belén se inauguró en enero de 1863. El nuevo edificio presentó una fachada neoclásica con columnas jónicas. El nuevo centro de reclusión prometía renovar las condiciones de salubridad y seguridad de los reos. Se buscó reinsertar a los reclusos a través de programas de rehabilitación social basados en la instrucción, el trabajo y la disciplina, intentando así modernizar el sistema punitivo en México. Sin embargo, la complicada situación del país por la intervención francesa trastornó el objetivo y resultó en una institución que poco hacía por los criminales, manteniéndolos en condiciones infrahumanas. En un principio, la cárcel podía albergar hasta 600 reos, pero décadas más adelante tuvo una población hasta de 7.000 personas. A pesar de las grandes expectativas que se tenían, la cárcel de Belén se volvió una de las más temidas durante el porfiriato. Se presentaron dos motines famosos en 1863 y 1864. Algunas de las escenas mezquinas que se pudieron vivir en el interior de la prisión fueron plasmadas en la novela La Rumba, de Ángel de Ocampo. En 1913, durante la decena trágica, algunos amotinados de la ciudadela dispararon sus cañones en los muros de la prisión, liberando a muchos de los reos, de los cuales algunos se les unieron a la lucha. Tras la apertura del Palacio de Lecumberri, la cárcel de Belén decayó, por lo cual, finalmente, el edificio fue demolido en 1933. Esto tan solo fue un vistazo en la historia de nuestro patrimonio. Los invitamos a que investiguen más sobre este sitio y lo visiten, pero sobre todo los invitamos a que nos ayuden a colaborar con las iniciativas de rescate del Centro Histórico. Gracias.